Mami, a ti te gusta que te den pao pao, vamos a agarrarte y a comerte como un asopao, yo y el alterrao. Ella lo que quiere es que le den, que le den, que le den, que le den, que le den pao pao. Ella lo que quiere es que le den, que le den, que le den, que le den, que le den pao pao, 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 pao. Ella lo que quiere es que le den pao pao, 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 pao. Ella lo que quiere es que le den pao pao. Ella lo que quiere es que le den pao pao, que le gare la cintura y que la ponga de lao. Ella lo que quiere es que le den pa'o, pa'o, que la cara es la cintura y que la ponga de lao. Dile tú, o con la flecha. No me involucré y esta noche, mami, de cenar, yo te voy a comer. Échate pa' acá, mami, que tú eres mi suspiro. Tú me vuelves loco cada vez cuando te miro. Échate pa' acá pa' que tú sientas misavos pues. Ese panty de bolita a mí me vuelves loco. Yo sé que tú mojas cada vez cuando te toco. Tú me tienes crazy y tú me tienes loco. Tú no te imaginas lo que yo siento por ti. Quítate los pantys. Ven y sientéteme aquí que te voy a hacer chichí, que te voy a hacer un chi-chí, 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 chi- Chi-idi que te voy a hacer un chi-chí, chi-chi-chí, chi-chi-chi. Que te voy a hacer un chi-chi-chi che. Ella lo que quiere es que le den, Ella lo que quiere es que le den pao pao Ella lo que quiere es que le den pao pao Lao 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 Ahora tu molleta no me deja de mirar Sería por las fotos para que le manden por WhatsApp Digo pa chachá Digo pa Chache Diablo mami tu estas como ves Yo quiero agarrarte, besarte, chuliate Ponerte de balda y date con el bate Bate babeate Bad difficulty Bate, bate papate, bate, 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 bate y date con el bate. Ella lo que quiere que le den, que le den, que le den, que le den pao pao. Ella lo que quiere es que le den pao pao, ella lo que quiere es que le den pao pao, que le agarre la cintura y que la ponga de lao. Ella lo que quiere es que le den pao pao, que la agarre la cintura y que la ponga de lao. Lao, 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 lao. ¿Y qué es lo que? ¿Y qué es lo que? El alterado. La gente mía de Pekín y de Altamira. Los míos, míos, se villan, dice lo mío. Busca Fabián, mi padre, metiendo manos de guineíto con uno en arruga. ¿Qué es lo que? La gente de uno que no se vira. Busca la flecha de este lao. José Cotice. Ay, la familia Fabián. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? JL. Destacamento Estudio produciendo. En los controles.